Muy buenas a todos, bienvenidos, bien hallados, soy Mariachi, vamos con otro capítulo de Nier Automata. ¿Y este por qué no? A ver, equilibrado, ahí, venga, muy bien, pues estamos aquí en el bosque haciendo la misión principal, un montón de jabalíes, no tiene más peligro. Mira, esto es una foto, misión secundaria, vale, perfecto. Tengo ciervos, vamos a ver si cogemos un poco de piel, uh, buah, vaya, ostia, vaya, goz. ¿Tú, por qué no ataca? No, 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 no. Uy, oh, vaya, vaya, voy a dar cuenta de estos. Uh, qué bien, qué bien. Vamos a coger más cosas. Vamos a coger más cosas. Si coge un poco más de carne o de piel. ¡Uah, esta cámara! Ya está. Ya está. ¡Uy, bo! ¡No estaba! Ahora sí. Carne de alce. Pues vamos a seguir hacia el cuadrado ese con cuatro puntitos rojos, que es la zona de misión. Jabalí, cochino jabalí. Y aquí, bueno. ¡Hala, gran combate aquí! Double fight! ¡Suscríbete al canal! Este parece que es el rey, ya está, muy bien, bueno, vamos a recoger, vamos a darle a este cochino jaulí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya son duros, eh! ¡Wow! ¡Fiel de bestia! Vale, aquí parece que hay más concentración de enemigos. Sí, aquí hay. ¡Wow! ¡Vamos a amputar! Un nivel 22, no sé qué nivel. Vamos a rezar. Un poco de herida. Un dinerito. ¡Wow! ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien, muy bien, buen combate. Hay otro cuerpo. Sí. Vamos a repararlo y que luche a nuestra vera. ¡Vamos! 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 ¡No, gordos! ¡Golo! ¡Voy ataque tú! Es 17 Wow Me ganan desde Joder, es donde pegan todo Eso queda el jefe Ya está Bueno Vamos a ver si por aquí podemos entrar Entonces esas máquinas tenían un rey, pero ¿cómo puede un concepto como loyaltad ser entendido por una máquina? No 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 Me queda nada ya, no está, tal por Knight, Michael Knight, muy bien, vinculamos. Vamos a saquear, tenemos un problema, bueno, porque hay aquí, el paso está por aquí. Muy bien, pues vamos a desbloquear. Vamos a hacer un guardado rápido. Perdón. Porque aquí va a haber batalla fijo. Sí, parece que es un castillo de reina. Está bien. No, 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 no. Vamos a por el ciervo. Se pira, cabrón. No, 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 no. No sé cuándo podré abrirlo. Hay un montón de esos que no se pueden abrir. Ahora nos metemos en una cámara 2D. Parece ser, por aquí se puede ir. Bueno, ahora se puede ir. Pues nada, seguimos. Tampoco podemos bajar. Bajo. O subo. Bajo. Ah, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Aquí no puedo. Vale, por este lado. Voy a inspeccionar un poco todo. Ah, mira. Vale. 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 Muy bien. Y ya ha. Y ya ha. No. Espera, que aquí parece que hay, huepa huevo, vamos a repararlo y que luche a nuestro lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si van a dejar de venir, van a seguir viniendo un montón más. Pero me están dando pal pelo, me ha hecho popo. Vamos a ver si por aquí hay algo. Creo que es lo mismo. Seguimos. Un gusano. Hay más de un gusano. Parece curiosa la batalla esta contra el gusano. Que igual no la vamos a saltar, visto lo visto. Ahí arriba hay algo que no sé cómo llegar. Ahí vamos. Y ahora, my friend. No me digas que me he quedado. Ah, una escalera. Menos mal. Pensaba que me había quedado bloqueado. Qué bueno. Igual sí. No. Ok, yo creo. Vale. 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 Vamos a subir por aquí. A ver dónde nos lleva. no oh subida de nivel, wow, que buena que momento más bueno mira tú, que descarga colega muy bien no ah, vale si lo pongo aquí, podré subir efectivamente bien mineral de oro aquí no puedo seguir vaya ahí tampoco espero poder subirlo oh bueno, ya ha llegado me he echado que no salía vale, ahí no hay salida creo que he venido por aquí vamos a entrar vamos a ver por aquí eh, que es esto no pues algo más hay que hacer porque si no vamos a bajar un poco más aquí es donde he venido ¿no? si aquí está el el gusanaco bueno, ahí está cuidado has desmantado leches tú la viaje bueno, me da que estoy más perdido mira, esta no ha subido antes mido para abajo voy a subir a ver que perdido estoy y aquí ¿se puede subir ahí? no parece que no aquí sí, vale seguimos si aquí aquí yo y hay que aquí hay hay Joder, que dolor de gusano, no, ya que estoy, bueno, ya que estoy me va a matar, me ha muy bien, por lo que os he ido, bueno, ya que estoy, bueno, ya que estoy, bueno, ya que estoy muy bien, no, ya que estoy, bueno, ya que estoy, bueno, ya que estoy, bueno, ya que estoy no quería fijar bueno, vamos para allá vamos a seguir cogiendo cositas voy a viaje ok 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 a ver, hay que ver esto, pirita, hay otro para coger, este de aquí arriba, a ver si no, si no, si no, si no. No entiendo, ¿por qué no? ¿No me va? Yo creo que tengo Juraría que tengo puesto Chips y cosas así para A ver, he cambiado algo que... Tipo A, se me han quitado un montón No sé por qué y por qué Qué raro Se estropea, ¿no? El optimizador, no, apoyo Parece que sí, parece que se estropean, el bravo de defensa, antiparadas no, qué raro, ah claro, 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 ahora me dan cuenta que me han matado, entonces los he perdido, vale, vale. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! 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 vamos a guardar, justo ahí me ha metido el bicho. si se ha guardado. vale pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero no no vamos a ver vamos a ver sí vamos a ver vamos a ver esto es que dejarán de venir no tiene pinta salta no tiene pinta de que dejar de venir los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah, ha empezado! ¡Uy,ちょっと! Pues sí que empezamos bien Uh, ahí viene, me pasa por un lado, me pasa por otro Bueno, que sumante a dios, ya me está metiendo Y no he quitado nada tío, muy poco, un tercio Cuidado, si tiene que pegar, me revienta, pero me revienta Vale, hay que esquivarla Si esquivas, le metes una buena yo ya Venga, cúrate Sí, hay que esquivar Es fundamental esquivar, ahí tenéis ¿Ves? En cuanto se empieza a esquivar Ah, se pira ¿Por qué? ¿Por qué nos perdió? El comandante es el que te perdió Vamos a ir después de ella, 2B Venga, vamos ¿Y ahora? Operator, esto es 9S, me arraste a la comandante A la comandante, 9S Lo siento, comandante Hemos acabado de derrotar a la fugitiva Entiendo, bueno, al menos todos están seguros Es una unidad increíblemente poderosa que acabaste Deberías probablemente mantener tu distancia en el futuro Comandante, ¿por qué los dos deserjeron la fuerza? Me preocupa que eso se clasificó Oh, 2B Sí Vamos a preguntar a Pascal sobre A2 Él puede saber algo Bien Um, Pascal, esto es 9S Oh, tú sobreviviste, qué maravilloso Sí, estamos bien Pero hay algo que queremos preguntarte Claro, nada En realidad, tiene que estar en la persona Entendido, voy a abrir la puerta de la comandante Pues muy bien, pues vamos a salvar aquí Uy, vaya buen cierre Con un cervatillo Ay, yo ya que me ha dado Sí, vamos a guardar Y hasta aquí un nuevo capítulo más de Nier Automata Likes, dislikes, suscripciones, comentarios Sed buenos, nos vemos